Hola a todos, en este episodio de Cuéntamelo Todo vamos a hablar de una de las artistas más exitosas de la música latina, Shakira. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una super estrella global, vamos a explorar su vida y su legado. Prepárate para conocer todos los detalles de la vida de Shakira. Vida personal. Shakira Isabel Mevarag Ripoll, conocida artísticamente como Shakira, nació en Barranquilla el 2 de febrero de 1977. Es una destacada cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana, considerada un ícono mundial de la música latina y una de las artistas más importantes de la industria musical. Ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas en la historia. También es la artista latina con mayores ventas en los Estados Unidos y posee una carrera artística de más de 30 años. Shakira es una de las artistas más premiadas de todos los tiempos. La artista latina más galardonada con diversos premios, entre ellos 41 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammys Awards, una nominación a Globo de Oro, 12 Latin Grammys y un Grammy Latino a Persona del Año, siendo la artista más joven en ganarlo y la única sudamericana en poseer uno. Es la artista latina con más Guinness World Records en la historia, ostentando 21 y posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Desde su debut en los años 90 hasta la actualidad, Shakira ha tenido una gran repercusión en la escena musical y ha inspirado e influenciado a toda una generación de cantantes. Es una de las artistas más consolidadas en el panorama musical latinoamericano y ha sido seleccionada por importantes revistas y medios con el apodo de reina del pop latino. Ha popularizado la fusión y mezcla de sonidos árabes y latinos y ha situado en la cima del mercado anglosajón como el artista crossover leader. Entre sus álbumes más exitosos se encuentran Pies Descalzos, en 1995 que vendió más de 4 millones de copias. Y ¿Dónde están los ladrones? En 1998 que redefinió al rock latino a finales de los 90 y la convirtió en la artista más popular de Latinoamérica vendiendo más de 6 millones de copias. En 2001 su álbum Laundry Service vendió más de 13 millones de copias y la situó en la cima del mercado anglosajón como el artista crossover leader. También es considerado el crossover más exitoso de todos los tiempos y figura en el número 172 del Definitive 200 del salón de la fama del rock and roll. La revista Billboard ha posicionado 3 de sus sencillos entre los 20 más importantes en la historia del Billboard, Chantaje, La Tortura y Suerte, situándolos en las posiciones número 6, número 7 y número 16 respectivamente. Además, Shakira se convirtió en la primera y única artista sudamericana en posicionar una canción número 1 en la lista Billboard Hot 100 y estableció el récord de un álbum en español más vendido en una semana en Estados Unidos con fijación oral volumen 1 en 2005. La carrera de Shakira ha sido reconocida como una de las más consolidadas en el panorama musical latinoamericano para la revista Billboard, que la seleccionó dos veces como la mejor artista latina femenina de la década, entre 2000 y 2010. En 2020, Shakira encabezó junto a Jennifer López el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Miami Gardens, Florida, el cual se convirtió en uno de los shows de medio tiempo más vistos en todos los tiempos. En 2022, se anunció públicamente que la relación de la reconocida cantante Shakira con el ex futbolista Gerard Piqué había llegado a su fin. Cabe destacar que la pareja llevaba junta desde el año 2011 y tenían en común dos hijos. Según informes, esta decisión se tomó de forma consensuada entre ambas partes. No obstante, la noticia tomó gran relevancia mediática después de que Shakira lanzara no una, sino tres canciones en las que se hace referencia a su ruptura amorosa, una de ellas en colaboración con Bizarrap. Esta colaboración logró romper récords, convirtiéndose en la canción latina más vista en YouTube en tan solo 24 horas, con un total de 63 millones de reproducciones. Además, se convirtió en la canción latina que más rápido llegó a los 100 millones de visitas en la plataforma de videos. Uno de los fragmentos más emblemáticos de la canción dice las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, la cual adquirió mayor peso al conocerse que los tres temas generaron ganancias por un total de 30 millones de euros para Shakira. Esperamos que estés disfrutando de este contenido y que hayas encontrado valor en él. Como creadores de contenido, nos esforzamos por proporcionar información y entretenimiento de alta calidad a nuestra audiencia. Si le ha gustado este video y desea apoyarnos, le invitamos a darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Además, activar la campana de notificaciones le permitirá ser el primero en enterarse cuando publiquemos nuevos contenidos. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos anima a seguir produciendo contenido de calidad. Gracias por su atención y esperamos seguir viéndolo en nuestros próximos videos. Patrimonio. La carrera de Shakira la ha convertido en una de las artistas más ricas del mundo. Se estima que su patrimonio neto es de más de 400 millones de dólares. Además de su música, ha participado en campañas publicitarias para marcas como Pepsi y ha sido juez en el programa The Voice en Estados Unidos. También tiene varias inversiones en propiedades inmobiliarias en varios países. Inmuebles. Shakira, la famosa cantante y compositora colombiana es reconocida no solo por su talento en la música, sino también por su éxito en el mundo empresarial. Una de las inversiones más importantes que ha realizado es en bienes raíces, poseyendo varias propiedades lujosas en diferentes partes del mundo. Entre ellas se encuentran dos espectaculares casas ubicadas en España. Una de ellas se encuentra en la exclusiva zona de Esplugues de Llobregat en Barcelona. Esta impresionante propiedad cuenta con una superficie de 3.800 metros cuadrados y se destaca por tener un gimnasio, una pista de tenis, una gran piscina, una sala de cines y un salón de conferencias. La segunda propiedad de Shakira en España se encuentra en Pedralbes, propiedad con su expareja el exfutbolista Gerard Piqué. Esta casa cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados en la que se distribuyen dos piscinas, amplias zonas verdes, un gimnasio y una cocina panorámica. Pero Shakira no solo tiene propiedades en España, sino también en otros lugares del mundo. Y en Miami, Florida, posee una espectacular mansión frente al mar, valuada en 11.6 millones de euros. Está claro que Shakira es una mujer exitosa en todos los aspectos de su vida y su inversión en bienes raíces es solo una muestra más de su astucia empresarial, filantropía. Shakira, la talentosa cantante, ha demostrado ser una figura destacada en el ámbito humanitario. En el año 2000 fundó la fundación Pies Descalzos, una organización sin fines de lucro que trabaja para la educación y el bienestar de los niños desfavorecidos en Colombia. La fundación ha sido una iniciativa muy importante para la cantante, quien ha invertido tiempo y esfuerzos para mejorar la vida de los niños colombianos. Además, Shakira ha estado involucrada en otros proyectos humanitarios que tienen como objetivo ayudar a los niños y jóvenes de América Latina. Uno de ellos es el programa ALAS, que busca mejorar la educación en la región ya contado con la participación de otros artistas. Como parte de su compromiso con el bienestar infantil, Shakira ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF desde el año 2003, contribuyendo de manera significativa a la promoción y defensa de los derechos de niños y niñas en todo el mundo. Es impresionante ver como Shakira, más allá de su éxito en la música, ha utilizado su influencia y posición para hacer una diferencia en las vidas de los más vulnerables. Su dedicación y trabajo en el ámbito humanitario es un ejemplo inspirador para muchos. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más sobre la vida de tus artistas favoritos, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video de nuestro canal. Gracias por vernos y nos encontramos en la siguiente aquí en Cuéntamelo Todo.